¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Sobre la importancia que tiene la identificación correcta de los insectos que conforman un agroecosistema y al mismo tiempo para conocer su manejo correcto. ¿Me da la siguiente, por favor? Entonces, voy a empezar hablando y comentando algunas cifras importantes. La semana pasada la maestra Verónica Caballero, que está en Cenacica, nos impartió esta capacitación. Y hay datos muy importantes, porque en el sector agrícola muchas veces consideramos que el control biológico no existe, que la agricultura orgánica no es factible, que es muy cara y hay una infinidad de hipótesis. Sin embargo, con datos hechos, yo creo que es bastante relevante conocer que hoy en día, a la fecha de agosto de este año, hay 48.813 productores orgánicos en nuestro país. Y este es un punto de referencia que está marcando una trayectoria, que nos está diciendo que algo se está haciendo de la mejor manera versus nuestro pasado. De igual forma, podemos conocer que hay tres estados de la república con un impacto bastante considerable en cuanto a este manejo. Y entre ellos, pues destaca el estado de Chiapas, seguido del estado de Oaxaca y terminamos con el estado de Yucatán. La superficie que se cultiva, pues es bastante significativa y bueno, esto nos enaltece y esto yo creo que debemos de seguir fomentando y debemos de afianzar estos pilares con la finalidad del bienestar nuestro, de nuestra alimentación y del propio planeta. Nada, siguiente, por favor. Hay datos importantísimos porque después de lo que fue la pandemia vivida, países como China, Indonesia, Brasil, la India, están requeriendo de productos agrícolas mexicanos orgánicos. Entonces, este es un gran reto porque luego decimos, ¿y a dónde voy a vender? ¿Y dónde se va a colocar? ¿Y quién me lo va a comprar? Ajá. Entonces, con esta información que nos compartieron la semana pasada, pues nos sigue dando esa confiabilidad para seguir esa trayectoria. Definitivamente los mercados de cualquier índole, ya sea de autoservicio, ya sean las grandes tiendas de abasto, ya sean los mercados pequeños y hasta por internet, hoy en día los productos derivados de una agricultura orgánica están siendo demandados en un 300%. Nada, siguiente, por favor. Bueno, de tal forma que registrados productos derivados del campo, hoy tenemos 234 productos agrícolas. Es inmenso ese valor. Es algo que verdaderamente, pues si no lo conocíamos, pues ahora nos da una tranquilidad, una satisfacción y un gran reto para seguir en esta línea que nos hemos trazado. De igual forma, al hablar de cuestiones de producción animal, se tienen 10 productos registrados y de los subproductos de ambos sectores se tienen aproximadamente 2.418 subproductos que ya están en nuestra mesa. El café, la cereza, los almíbaros, los yogurts, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, en nuestro país, esta línea de producción, esta filosofía de pensamiento lleva un buen cauce, tiene un buen principio y verdaderamente que debemos de consolidarlo. Nada, siguiente, por favor. Bueno, en esta tablita me atrevo solamente a presentar algunos datos recientes, bueno, no tan recientes, la profesión de 2018, ¿verdad? Pero, ¿cómo es el valor? Fíjense nada más de algunos de los productos, ¿eh? Harina de trigo, el 337% más comparado con la convencional, su valor. Si hablamos del huevo blanco, está en 131% más su valor que el huevo derivado de una producción convencional. ¿Esto qué quiere decir? Que, pues, las inversiones y la relación beneficio-costo que se persigue dentro de un clúster o dentro de un proceso de producción, pues, es altamente significativo. Me da la siguiente, por favor. Bueno, deme la siguiente. Me da la siguiente. Esto ya, yo les comparto estas diapositivas para quien tenga... Ahí me la deja tantito, ajá, para quien tenga interés en relación a las otras diapositivas. Están bastante interesantes, pero bueno, quiero saltar ya lo que es mi tema en particular. Hablar de control biológico es una disciplina, es una filosofía, es una forma de pensamiento bastante interesante. A todos los que andamos en este rol nos gusta pensar de más, a tener mucha curiosidad, a ser demasiado ingenuos. ¿Y qué es el control biológico? Pues, el control biológico no es más que el uso de parasitoides, depredadores y microorganismos que van a tener por debajo de los umbrales a insectos poco deseables. Yo no le voy a llamar plagas para que no se utilice el término así tan drástico, tan fuerte, ajá, sino que le voy a llamar insectos poco deseables. ¿Por qué? Porque definitivamente la naturaleza no se equivoca. Y esos bichitos no están por algún capricho, ¿no? Simple y sencillamente forman parte de una naturaleza, de un eslabón, de una red trófica, y por lo tanto yo así les voy a llamar. Entonces, ahí tenemos, estoy proyectando algunos tercogramas, algún carávile, algunos microorganismos que pueden ser metarrichos, barberia, tipo derma, etcétera, 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 muchos insectitos más. Bueno, esa es una de las definiciones que da un gran maestro que, pues bueno, todos los que andamos en parasitología y en esta disciplina tenemos que estar revisando su libro de Pau de Vax, publicado en 1964. ¿Nada? Siguiente, por favor. De acuerdo con la doctora Banda, bueno, quien es jubilada de la Universidad de Labras Brasil, a quien tengo el honor de ser parte de su amistad de ella, y que platicamos mucho en relación con estos temas, me compartí esa diapositiva hace algún tiempo, y para mí verdaderamente es maravilloso el hecho de que México sea uno de los países punteros que va adelante en relación con el uso del control biológico, seguido de Brasil, Colombia y después Cuba. Esto que quiere decir que verdaderamente el control biológico se está avanzando, se está consolidando, hay mayor credibilidad independientemente de toda la serie de desconfianza y una infinidad de desventajas que tiene, creo que vamos por un buen camino. Así es que para todos los colegas que pues andan en esta disciplina, que son parasitólogos o que lo llevan a la orientación de parasitología, inviértanle porque de verdad que vale la pena. Nada, siguiente, por favor. Bueno, voy a hablar independientemente de los tres tipos de controles que hay, el control clásico, el control biológico por conservación y el control biológico por aumento. Simple y sencillamente me voy a centrar en lo que es el control biológico por conservación. ¿Por qué voy a hablar más del control biológico por conservación? Porque precisamente es ahí donde se sustenta ese gran triángulo que da el soporte a un agroecosistema para que pueda ser próspero. Es ahí en donde precisamente nosotros vamos a encontrar la riqueza natural, ya sea por localidad o ya sea por microregión. Bueno, fíjense que estábamos en una reunión del Consejo de la SADEP y a mí me tocó trabajar precisamente con esta línea sobre macroorganismos. Hice varias aportaciones con mucho esfuerzo, pero un solo término, el término endémico, nos llevó como tres reuniones, seis horas de trabajo. Entonces yo voy a hablar sobre los organismos que se presentan en una localidad o en un nicho o cualquiera que sea. Y bueno, ¿por qué? Porque precisamente es lo que se tiene en cada región. Y yo no digo que sea malo la introducción de especies exóticas, pero simplemente lleva sus desventajas y tiene sus asedumbres. No es lo mismo traer un organismo, vea, de Asia o de la India, a algo que tenemos acá. Y sí lo hay. Ayer precisamente, fíjense que andaba recorriendo el huerto de un productor. Este por acá, se me olvidó su nombre. Pero me encantó la manera de cómo llevas un huerto de aguacate. Me encantó, me sentí motivado, sentí una satisfacción dentro de mí por mi forma de pensar y por la visión que tengo de lo que ocurre dentro de un agroecosistema. Porque se me ocurrió ir pateando las arbences, vea, que iba la leva yo moviendo, y vi cómo salían de bichitos. Y me dijo que agarro mi red entomológica y que empiezo a rodear, y que empiezo a conectar y devolar, y empecé a encontrar infinidad de parasitoides y de creadores. Y él me decía, tengo dos años que no aplico productos convencionales. Muy respetable, ¿verdad? Pero yo dije, sí, es cierto, sí hay congruencia. Y había congruencia porque encontré arañas, encontré muchos bichitos más, que difícilmente los vamos a encontrar en un proceso convencional. Entonces, este es el control biológico por conservación. Mucho ojo, yo los invito, yo los exhorto a que antes de que tomen una decisión, conozcan, conozcan su cultivo, conozcan su parcela, vean cuáles son sus antecedentes, revisen la bitáfora, no, no, hay una infinidad de detalles que hacer. ¿Ok? Me hagan la siguiente, por favor, compañero. Bueno, hablando ya de dos clases importantísimas, relacionadas con el control biológico en todo el mundo, ¿vea? Ahora, aquí voy a hablar nada más relacionado con los artrópodos, no me voy a meter con microorganismos, con, no sé, hongos, bacterias, solamente voy a hablar de puros artrópodos, ajá. Pero hay dos clases importantísimas, la clase insecta y la clase arácnida. En la clase arácnida voy a hablar de dos subclases, lo que conocemos comúnmente como arañitas y los famosos ácaros. Y ya como insectitos los voy a hacer un poquito más, más amplio, ajá. ¿Me dan la siguiente, por favor? Bueno, todos estos ejemplares que yo les estoy comentando son parte de mi colección y parte de trabajos que he desarrollado con alumnos de esta institución. Entonces, al hablar de las arañitas, fíjense muy bien lo que hemos encontrado en huertos de aguacate. Bien, la familia arameide, herécide, cristátide, citólide, saltícide, glicócide, ¿me dan la siguiente, por favor? Esparadícide, tomícide y agriopide. Nueve familias de arañitas que son 100% carnívoras. Ajá, 100% carnívoras. Ahora, como lo dice la definición ahí, sus hábitos son troglógenos, troglófilos y troglobios. ¿Qué quiere decir esto? Que los podemos encontrar en cualquier lugar, en cualquier espacio dentro de un terreno. Muchas arañitas están escondidas, hacen un mojito, están en el suelo, no hacen telaraña. Otras hacen telaraña, de árbol a árbol, de rama a rama. Otras no, nada más hacen su telaraña en la hojita de la planta. Pero precisamente tienen un hábitat que han conquistado al universo y que son eficientes depredadores. Así es que, por favor, no las vayan a destruir. Cuídenlas, estas no son agresivas a la especie humana y sí nos ayudan mucho a reducir las corrosiones de insectos poco deseables. ¿Me da la siguiente, por favor? Ok, aquí traigo un ejemplo nada más de cómo es que estas arañitas atacan con una velocidad extraordinaria. Cada una de las flechitas y esas cifras representan milésimas de segundo. Entonces, muchas de ellas se acercan cuidadosamente, además son muy astutas, otras no, son demasiado agresivas. Y el ejemplo que traigo es con un grigide, con un formicide y con un vitricio. ¿Me da la siguiente diapositiva, por favor? Aquí es cómo se está aventando, cómo se está avanzando en fracciones de segundo. ¿Me da la siguiente diapositiva, por favor? Y aquí, fíjense muy bien lo tremendas que son estas arañitas porque siempre tratan de inmovilizar a su presa atacando el tórax. Y ahora vamos a decir ustedes, ahí están las gráficas, tuvimos la oportunidad de medir ahí abdomen, cabeza y tórax. Y dice, y podremos preguntar, ¿y por qué el tórax? Y precisamente porque ahí están los órganos de la locomoción de su presa. Entonces, si le inmoviliza, si le troza las alas o le quita las patitas, pues obviamente que el bicho ya no va a poder darse de puga, ¿no? Entonces, realmente esto es bien importante, cómo es su mecanismo de acción de estas arañitas. ¿Me da la siguiente, por favor? Cuando se las ofrecimos por presas a estas arañitas de la familia Lipoacide, nos dimos cuenta que comen muy poquitos grillos, pero los grillos no llegan de ser un problema, tanto en los cafetes de crecimiento, en los viveros, en plantillas de aguacate, como ya en huertos establecidos. Las hormigas, que son borrajeras, sobre todo a especie, y algunas olinopsis, pero nos dimos cuenta que consumen muchísimo el epidópteros, muchos nitricios. Y ahora, vamos poniéndonos a pensar, ¿y a poco no está regulada una plaza importantísima en aguacate, estenoma catenífer? ¿Verdad que sí? Pues esas arañitas, fíjense hasta dónde nos pueden ayudar para disminuir las poblaciones, no solamente de estenoma catenífer. Voy a salirme del contexto, porque voy a hablar tanto del maíz, pero el maíz es podócter, es podócter, síguera, flujiferda, unicultata, son verdaderas claras primarias, palabras clave. Entonces, estas arañitas, de verdad, hay que hacérnoslas a nuestros amigos, porque muy poco se habla de ellas. La mera verdad, no me alcanza el tiempo para llegar a determinar a género y especie, pero yo creo que con esto que estamos aportando, tiene que abrir un abanico de opciones para que se hagan muchas investigaciones más, ¿verdad? ¿Me da la siguiente, por favor? Bueno, al hablar de ácaros, solamente son cinco familias, las que ustedes perfectamente bien conocen como eficientes depredadores de diversas plagas o de diversos insectos o artrópodos invesciables, los fitoseídos, ácidos, querétidos, estigmentos y anístidos. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas en relación con, ¿con qué? Pues con los factores bióticos y abióticos, con la temperatura, con la humedad. Algunos son más conformistas. Pasa como uno, pues, a veces dices, ay, este condenado flaco con poquitos se llene, ya, ya, ahí quedó, ¿ya? Así pasa con estos ácaros. Hay algunos que son, tienen un estímulo de polipagia más asentuado que otros, pero definitivamente son considerados como grandes controladores o reguladores de plaga. Y se muestran en un huerto que está entre San Isidro, Pamatá, Cuaro y no recuerdo la otra localidad, La Hierbabuena. Y no, van a creer que encontramos a muchos fitoseídos, ajá, de la localidad, del género galendromos. Pero de verdad, por eso les digo, a veces no hay necesidad de comprar algo que viene de otros países. La única necesidad que tenemos o que deberíamos de consolidar es conocer la fauna que hay en nuestros cultivos. ¿Verdad lo siguiente, por favor? Bueno, y hasta ahí termino de hablar sobre las arañucas y los ácaros. Ajá. Ahora voy a enfocar un poquito a los insectos. Todo lo que voy a hablar de insectos también forman parte de mi colección y parte de los insectos que he conectado en infinidad de huertos que hemos recorrido. Y, por ejemplo, tenemos ahí a unos insectitos de la familia Carabide. ¿Cuántos de nosotros no sabemos qué anómalas, ciclocefala, los gusanos de alambre y representan una verdadera plaga en diversos cultivos? Ajá. Pues esos carabidos son de hábitos nocturnos y se comen, son especialistas en devorar insectos poco deseables que están en el suelo. Y son de hábitos nocturnos, fíjense. Ay, a mí me da una tristeza cuando le van en las huertas, mira, mira, mátalo, písalo. No, 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 espere, ¿cómo? ¿Qué cosas está haciendo? No se atreva. Ya de cocina yo creo que ya llegamos al límite. Ajá. Entonces, sí es muy necesario que aquel que ame su producción, aquel que ame su producción, su cultivo, de verdad entre con esa devoción arreglársela y evaluar qué es lo que verdaderamente tiene y cuál es el rol que está jugando. Porque de lo contrario, ¡uy! Hacemos a veces de manera inocente pero sí que no. ¿Cuántos de ustedes han colectado, han mestreado a los cléridos? Lamentablemente yo tuve un tesista de Ario de Rosales. Estaba trabajando muy duro con depredadores de... Han escuchado la campaña esta de Ambrosiales contra el aguacate. Nosotros verdaderamente encontramos muchos cléridos tanto en su forma inmadura como en su forma adulta como reguladores de esos bichitos. y andas comprando pero monas que te cuestan no sé cuántos dólares y que a veces sí están y a veces te la roban. ¡No! Vamos familiarizando, vamos conservando lo que la naturaleza nos ha dado y de verdad que los resultados están solitos. Nos vamos con los acílidos. Los acílidos, ustedes al observar esa imagen inmediatamente se dan cuenta de la característica la que tiene un tórax muy robusto. ¿Por qué tiene ese tórax tan robusto? Y una amenación al ar muy remarcada, muy fuerte porque ella no atrapa sus presas en el suelo como otras o de manera fija, sino que ella al aire las agarra. Volando, volando las agarra las atrapa y las destruye. Y fíjense nada más, es decir, pues si yo sé y he colectado y he monitoreado y he visto que en un huerto hay acílidoso pues voy a darle su alimento, voy a darle sus hospedantes salteros, voy a colocar no sé, plantas con flores. ¿Para qué? Para que se sigan conservando estos incertidios. Los návidos, estas cabecitas de víbora que todos los conocen también y que son eficientes depredadoras. ¿Saben, vale? Los sírfidos que a veces los confundimos y pensamos que son zancudos y los andamos matando, ¿vean? Tienen roles bastante sus larvitas contra ácaros, eficiente contra ácaros, contra inmaduros de mosquita blanca eficiente en sírfido contra, no recuerdo ahorita contra contra planita, pero verdaderamente tanto como polinizadores como depredadores tienen un rol bastante. ¿Qué les puedo decir de los coccinerios o de las mariquitas? ¿Vean? Ojalá que algún día pues no sé, liberáramos, conserváramos todo este tipo de insectos. Bueno, y así me puedo ir. Es lamentable que ella se quiera hacer esta reflexión porque el día de ayer anterior me preguntaría mire, dice, ¿qué opina usted al respecto? Este bicho está causando este daño en el aguacate y me quedo yo así y digo, oh my God, no es posible. Me da una larga de crisopa cuando su aparato bucal está adaptado no para mascar sino para ingerir fluidos, líquidos. Por eso agarra el cuerpo del pulgóncito, ¿verdad? Y se emociona. Y antes me dice, oye, ¿y qué nos recomiendan? Mejor me quede callado. La verdad, la verdad porque no puedo creer que me llegue, que me... O cuál será la finalidad, pues, ¿verdad? Entonces, hasta aquí puedo dar referencias de estos insectitos, los antopólidos, pues, que ya saben ustedes, oriester, cololores insidiosos, excelente regulador de plagas contra tizanócteos, ¿verdad? Los formícidos del género selenopsis, hay una infinidad de hormiguitas que son depredadoras y aquí me hacen falta mucho, por ejemplo, la famosa tijerilla de un dermestido que, ¡uy! excelentísima de hábitos nocturnos, ¿me dan el siguiente, por favor, colega? Bueno, este es un huerto en donde nosotros recientemente detectamos un brote de un complejo de miberlesia, por aquí está Chavita, ¿quién más me acompañó en ese huerto? Hay varios estudiantes, espero que haya alguien más, estuvimos maestriando junto a un convenio con una empresa de Texas evaluando la efectividad biológica de algunos de sus productos, pero se presentó de manera exponencial un brote de miberlesia, sobresale miberlesia latana, pero está RAPAX, está Bifindis, sigue después Sabrolaspis y otras escamas más dioscis, copoides, etcétera, pero nada más quiero que observen ahí, por ejemplo, cómo están infestadas las ramas y miren nada más cada una de estas son las pupitas de los coccinéridos, entonces yo creo que maravilloso el control biológico, sí, sí, me dan la siguiente porque ya me están apurando por ahí, este es otro ejemplo, ajá, en donde les voy a conocer, toma en este que es un aspidiotino, aquí adentro está el parasitoico, ahí están las antenitas de los ojitos y ese aspidiotino mide aproximadamente un milímetro y medio, vamos, con un gran otro que sea, ajá, me dan la siguiente por favor, ahí estamos haciendo este recuento, la siguiente, bueno, y qué es lo que hemos obtenido al hablar de parasitoides envueltos de aguacate en relación con nuestros diaspiridos, sobresalen dos familias, la familia felínide y la familia encírquide, son micromenóperos que llegan a medir, no sé, 400 micras y por eso precisamente a veces dicen los productores, disculpenme la expresión, esas pendejadas no existen, ajá, así, bueno, me dan la siguiente por favor, este es el detalle, este es el impacto de esos depredadores en este huerto, pero observen que por ejemplo en Quinta la Luz está aquí, nada más hubo el 10% de parasitismo en ese huerto, mucho manejo convencional, pero si observamos el de la hierbabuena que está rumbo a los reyes, nos llegamos a encontrar hasta el 90% de parasitismo, estos trabajos los hicimos en conjunto con el colegio de posgraduos con el doctor Héctor González Hernández, ajá, entonces vean que solamente son dos huertos en donde no el control biológico, el parasitismo no está muy acentuado, pero en todas las demás está arriba del 50%, y si conservamos a eso y a los parasitoides le suman los depredadores y le suman lo de los microbios que hay, los hongos y bacterias en como patógenas, oye, de verdad, no necesitas pues invertir mucho, me dan la siguiente por favor, la siguiente, bueno, y este, y para concluir esta breve plática, verdad, yo solamente quiero reflexionar que la casa en que vivimos es única y que solamente en nuestra mano está el poder de la vida o el poder de la muerte. Muchas gracias.